¿Cómo aumentar glúteos en casa usando la crema Nivea de siempre? ¿Mito o realidad? ¡Descúbrelo! Hola, ¿qué tal amigos? Soy María Alejandra Gómez Rétali y les doy la bienvenida a Vida Sana y Feliz. Si te interesan los temas de salud, remedios naturales y consejos del hogar, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas diariamente nuestros útiles consejos. También puedes darnos un me gusta y si ya eres miembro de esta comunidad, déjanos tu comentario para saludarte en futuras ediciones. ¡Comencemos! En la búsqueda de la belleza, existe de la mano también la búsqueda de mejores proporciones, como la de los glúteos. Dentro de la búsqueda de unos glúteos más grandes y firmes, se encontró que la crema Nivea es una alternativa fiable junto a otros ingredientes naturales. Hoy, en esta nueva edición de Vida Sana y Feliz, sabremos si la crema Nivea sirve para aumentar los glúteos o es solo un mito. ¿Tú qué piensas? Cuéntanos en los comentarios. No lo creo. Decidimos hablar de este tema en nuestro canal porque actualmente en la web se encuentran infinidades de comentarios alternativas naturales para aumentar el tamaño de los glúteos, así como opiniones de la crema Nivea por sí misma. Lo más interesante de todo es que un alto porcentaje coincide en que el contenido graso de la crema, sumado a unos masajes, ayuda a dar tonicidad en la piel, dando la sensación de mayor volumen y firmeza en los glúteos. La crema Nivea no actúa por sí sola. Usualmente se combina con ingredientes naturales y tratamientos caseros para potenciar su efecto. Entonces, ¿cómo aumentar el tamaño del trasero con crema Nivea? En seguida lo sabremos. Para empezar, al levantar los glúteos con crema Nivea, debes tener en cuenta que debes hacer ciertas mezclas con algunas cremas de esta marca, los cuales te darán como resultado remedios caseros, que te ayudarán a levantar los glúteos de manera rápida y efectiva. Sin mencionar que el tiempo en que estas cremas puedan surgir efecto es increíble, ya que las personas aseguran empezar a ver los resultados. A tan solo 16 días de haber empezado con los consejos que acá conocerás. Primero debes asegurarte de seleccionar el producto indicado. Entre las cremas de Nivea que te ayudarán a levantar los glúteos de manera efectiva, tenemos crema Nivea y antiestrías de Nivea. Estos dos productos los puedes conseguir prácticamente en cualquier tienda de productos para el cuidado estético e incluso en farmacias, dependiendo en la ciudad en la que vivas. Una vez que tengas estas dos cremas de la línea Nivea, debes empezar a aplicarlas de manera adecuada. Siempre tendrás dos opciones, seguir las instrucciones y normas que vienen con los productos o seguir los siguientes consejos, que te ayudarán a levantar los glúteos con crema Nivea de manera rápida y efectiva. Los consejos son los siguientes. Aplica primero la crema Nivea al despertar, luego de comer y hacer tus cosas de rutina. Toma una ducha y aplica la crema Nivea en todos tus glúteos y piernas, luego de que te hayas puesto la crema, quédate sin nada, al menos un par de minutos, para que ésta se aplaque un poco. Luego de esto te pones alguna ropa interior que te ayude a levantar los glúteos, es decir, algo ajustado y que cubra buena parte de los glúteos. En las noches, antes de dormir, toma nuevamente un baño y luego repite el mismo proceso que hiciste en la mañana, pero esta vez justo antes de dormir, de forma que dures toda la noche con la crema, haciendo efecto en tus glúteos. Además, busca la manera de evitar sudar mientras duermes, haciendo que el tiempo que dure en la piel la crema sea más prolongado. Aplica luego el antiestrías de Nivea. A pesar de que la crema Nivea también sirve para prevenir las estrías, la línea Nivea se aseguró de sacar un antiestrías, el cual se enfoca en prevenir las estrías en tus glúteos y eliminarlas. En caso de que no tengas, esto es muy importante para levantar los glúteos. Esta crema debe ser aplicada un día sí y un día no, al llegar del trabajo o clases, toma una ducha y aplica esta crema. Dura al menos una hora con esta crema en tus glúteos y luego toma otro baño para aplicar la crema Nivea. Cabe mencionar que esta segunda crema puede ser algo difícil de conseguir, dependiendo del lugar donde vivas. Una vez que hayas durado al menos dos meses haciendo este proceso todos los días, puedes empezar a hacer el siguiente paso, el cual no solamente te ayudará a seguir levantando los glúteos, sino que también se encargará de darle más tamaño a los glúteos, haciéndote tener unos glúteos enormes y muy sensuales que te harán sentir muy bien. Primeramente necesitarás los siguientes ingredientes. 3 cápsulas de aceite de pescado 3 cápsulas de vitamina E 1 cucharada de aceite de almendras Todos estos productos los puedes conseguir en cualquier lado, ya que son de muy fácil acceso. Una vez que tengas los ingredientes ya mencionados, debes hacer lo siguiente. Parte las cápsulas de aceite de pescado y vitamina E. El aceite que salga de ella, deberás combinarlo y empezar a revolver. Cuando ya consideres que está lo suficientemente revuelto, procede a añadir la cucharada de aceite de almendras y sigue revolviendo sin detener durante al menos un minuto, para asegurar de que todo haya quedado bien mezclado. Ya preparada esta crema, podrás empezar con su aplicación, la cual consiste en agarrar de esta crema preparada por ti y empezar a ponerla en todos tus glúteos, haciendo masajes de manera circular con las puntas de tus dedos, de manera suave y lenta. Esto lo debes hacer durante al menos 10 minutos, aunque los expertos recomiendan 20. Esto lo debes hacer al menos unas 3 veces a la semana y al segundo mes empezarás a notar resultados increíbles en tus glúteos, aunque si lo combinas con ejercicios, ten por seguro que los resultados se verán mucho más rápido. Recuerda además mezclar este tratamiento casero con el tratamiento de Nivea, que se te enseñó en el anterior paso. Ya sabes exactamente cómo levantar los glúteos con crema Nivea, ¿no lo crees? Pues inténtalo. Y por supuesto, recuerda volver aquí para que nos cuentes en los comentarios cómo te fue. Cabe mencionar que este remedio que realizarás con la crema Nivea hará un efecto más rápido y prolongado. Es necesario que mezcles estas cosas con una rutina de ejercicios estables, y si no sabes cómo, crear una buena rutina de ejercicios diarias y estable, que te ayude a levantar los glúteos. Enseguida vamos a darte algunos ejercicios caseros que te ayudarán a levantar los glúteos de manera rápida, haciéndote lucir unos glúteos sexys y envidiables. Los ejercicios que puedes hacer en casa para lograr un trasero más duro y contorneado son... Número 1. Sentadillas. Partimos de pie con la espalda derecha, abdominales contraídos, piernas separadas y pies levemente separados. Baja la cadera como si te fueras a sentar. Asegúrate de tener el pecho erguido y la espalda derecha. En esta bajada, presta atención a que las rodillas no rebasen nunca la línea de los pies. Comenzamos con 3 series de 10 repeticiones, que iremos aumentando gradualmente. Con el tiempo, podemos sumar algo de peso para aumentar la dificultad. No olvides mantener la espalda recta y hacer de 2 a 3 series de 10 a 15 repeticiones. Número 2. Zancadas. Empieza parada y adelanta un pie lo más posible. Flexiona ambos muslos con las piernas. La rodilla de abajo casi debe tocar el suelo. Regresa a tu posición inicial. Haz lo mismo con la pierna contraria. 3 series de 10 repeticiones está bien para empezar. Ya que luego, iremos aumentando. Partimos de la posición acostados boca arriba. Eleva las rodillas, pero deja apoyados los pies. 3. Levanta, siempre bien extendido el tronco, muy despacio. Baja con lentitud. Para aumentar la dificultad, no toques el suelo al bajar. Haz 3 series de 10 repeticiones. Número 4. Extensión de cadera simple. Apóyate en los antebrazos y rodillas en posición boca abajo. Debes tener un buen equilibrio y comodidad. Extiende una pierna, de modo que la levantes lo más posible del suelo. Vuelve a la postura inicial. Repite 3 series de 10 por cada lado. Número 5. Jumping jacks. Comienza de pie, espalda derecha, abdominales bien contraídos y pies levemente separados. Da un salto y separa las piernas. En el mismo momento, eleva los brazos bien extendidos sobre tu cabeza y golpea las manos. Repite. Hazlo durante 1 minuto, que iremos aumentando. 3 veces durante el entrenamiento. Inicio, medio y final. Número 6. Sube escaleras. Hacerlo durante 2 minutos, 3 veces durante el entrenamiento, que iremos aumentando con el tiempo. Súmale tobilleras con peso para aumentar su eficiencia. Como ejercicio extra, puedes elevar los talones cuando estás de pie en cualquier momento del día. Solo eleva y apoya. Es excelente para aumentar los glúteos. Trabaja muy bien los gemelos y mejora notoriamente la circulación, evitando la aparición de várices. A todos estos ejercicios les puedes añadir el correr, la elíptica o incluso algunas posturas de yoga, postura de la danza, postura del puente o postura de la silla. Infórmate, no pongas excusas para no hacer ejercicios para glúteos. Oh sí, ya veo algo. Y bien, ¿qué te pareció el video de hoy? Invita a tus amigos a nuestro canal. Hagamos crecer esta comunidad juntos para compartir más tips y remedios naturales. En Vida Sana y Feliz estamos centrados en informarte de aquello que te interesa y por lo tanto queremos que puedas comunicarte con nosotros y orientarnos sobre tus preferencias. Esa sí me gusta. Si quieres que investiguemos o hablemos de algún tema en especial, puedes escribirnos en la sección de comentarios. Gracias por visitarnos. Si te gustó el video, danos un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras próximas ediciones. Invita a tus amigos a Vida Sana y Feliz para que también cuiden de su salud. Soy María Alejandra Gómez Rétali. Hasta la próxima.